Son las 7.57 minutos. Polet Thomas nos acompaña. Bienvenida, Polet. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas a la invitación y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana. Bienvenida siempre. Hay un mensaje cuando viene vestida así de tigresa de Leopoldo. Viene combativa. Viene combativa. Oiga, se fue de don Francisco Bustamante, fue subdirector de la caja. Y de verdad yo tengo una duda desde hace días con respecto a esto de los medicamentos que se vencieron. 2.5 millones en un país como el nuestro. Es terrible. Lo que no sé es si esos 2.5 están por encima de la merma normal en nuestro país o qué. No sé. Pero caramba, si la merma normal fueran 2 millones y medio, Dios mío, es como para salir corriendo o desmayarnos. Sería una catástrofe. Porque yo siento que a estas alturas del partido, si viviéramos en una sociedad, no sé, del pleistoceno, tal vez, qué sé yo, pudiera ser comprensible. Pero tenemos una cantidad de personas que trabajan, más de 34 mil personas que trabajan en la caja del Seguro Social. Se me hace un poco inconcebible que no tengamos un registro lo suficientemente detallado para que este tipo de situaciones no sucedan. Mire. Alguien no está haciendo su trabajo. Ese es el detalle. Alguien no está haciendo su trabajo o no lo está haciendo bien. Porque una cosa, mire, en la casa hay un tambucho así de medicamentos. De que a alguien le duele la cabeza, ahí buscan. Lo primero que tratan de hacer es que para él no está vencido. Pero eso es en la casa. Búscalos lentes, búscalos lentes. Es decir, a todo el mundo creo que le pasa eso y que para él sí no está vencido. Pero eso es en la casa. Es así. ¿Cómo en el Seguro, donde usted debe tener un registro, primero de todos los medicamentos que tiene? Tal cual. La casa farmacéutica. Fecha de vencimiento. Usted puede dejar que 2.5 millones se pierdan. Pero es que aparte de otra historia, mi querido Hugo y Félix, nosotros los panameños vemos siempre como el ejemplo perfecto o casi perfecto de organización en la Autoridad del Canal de Panamá, en la ACP. En los almacenes del ACP reposan alrededor de mil ítems, ¿no? Y para realmente darle seguimiento y saber qué es lo que hay, qué es lo que hace falta, qué es lo que se está acabando, ahí tienen a 96 personas encargadas de esos 28 mil ítems que tienen ellos aquí. En cambio, la cantidad de medicamentos que hay en la Caja del Seguro Social en cuanto a nombres, ¿no? O nombres genéricos, son cerca de mil y mil y tantos y tenemos cerca de 197 personas para darle seguimiento a todo esto. El doble, el doble, cuando en la ACP son muchos más ítems que hay que estar manteniendo al día. Es algo que se cae de su peso. Y cuando lo más probable es que en la Caja del Seguro Social existan más personas encargadas o que tengan que ver con relación a los almacenes. Aparte de esta querella penal presentada contra el exdirector Lau Cortés, ¿contra quién va dirigida? Esto va dirigida, tiene que ver con el departamento de compras, el asesor legal también del departamento de compras y también con almacenaje. Mire, que de verdad que cuando se da a conocer cifras como las que usted nos dijo hace un rato, 197 personas, uno dice, vean, de verdad que nosotros vivimos en un panamacondo. Este es un panamacondo. Estamos en la era de la inteligencia artificial y a usted ni siquiera necesita un programa, un app. Gracias. Usted con inteligencia artificial, usted solamente le ha dado los datos y ella le va a enviar un informe diario de cuál es la situación del almacén que usted maneja. Esto no tiene pina y cabeza. Era como la que estamos viviendo. Entonces, es como si fuera un marasmo enorme en el que la gente no sabe cuáles son sus funciones específicas y a la vez tampoco tienen una persona que esté fiscalizando y vigilando que estén haciendo su trabajo de manera efectiva. Y a todo esto termina siendo el gran responsable, pues, el que dirige todo el conjunto, la orquesta, que es el director de la Caja del Seguro Social. A mí lo que me preocupa es que en casos como estos ocurra, como en el de las vigas T. Ah, no, el seguridad. Hombre, el seguridad no dejaba ni entrar a los periodistas. Vamos a ser serios. Pero es que tenemos que recordar... Acá el que maneja la Oja Excel, dique, ah, el que maneja la Oja Excel es el que tiene la... Pero es que tenemos que recordar que ese tema de las vigas no es un tema nuevo. No es un tema nuevo, es un tema que el señor, el ingeniero, habló de este tema hace años atrás. Me voy a dar a la tarea de buscar en mis redes sociales cuando yo hable de ese tema. Y todo el mundo decía, pero, ¿qué vigas? ¿De qué me estás hablando? No, no, unas vigas que se mandaron a hacer para el mantenimiento del Puente de las Américas. Entonces es una gran irresponsabilidad el no haberlas utilizado precisamente para lo que debían ser utilizadas. Porque ahorita estamos en 3 y 2, los camiones que llevan cierto peso no pueden pasar por el Puente de las Américas. Es una realidad. Ya lo han desviado todas para el Puente Centenario. Pero entonces también tenemos que ver esto con la mirada que hay que hacerlo. Porque tenemos un grave problema. Si se desplaza parte de la loza del Puente de las Américas, ¿qué pasa? Ya está pasando un barco abajo. Ahorita mismo estamos empezando a hacer todo el trabajo para el túnel, para la vía que va a ir debajo del agua, por debajo del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cerraría el Canal de Panamá por segunda vez en la historia? Porque tenemos que recordar que la primera vez que cerró fue precisamente para la invasión, por 24 horas. ¿Será que va a empezar una vez más? Yo espero que no. Tenemos que tomar los correctivos y es tiempo de actuar. Y antes de continuar abordando el tema de las vigas, que solamente se han recuperado más de 100 vigas, y son 600 vigas, en la Caja de Seguro Social se ha desaparecido de todo. Uno de los últimos casos fue el de algunas ampollas, el caso del fentanilo. El fentanilo que sigue estando, veremos, en punto de suspensión. Bueno, solamente se dijo una investigación, pero hasta el momento no se ha abordado al fondo. ¿Qué recomendación le da usted como diputada al nuevo director de la Caja de Seguro Social? Bueno, tengo entendido que en estos momentos están, desde la semana pasada, están auditando precisamente esos medicamentos. Para saber realmente qué fechas y cuánto tiempo llevan de vencidos, para qué enfermedades específicamente eran. Pero aquí también hay otra cosa que está gravitando alrededor de todo esto de la Caja de Seguro Social. Hay un caso terrible de la mamá de un señor, el señor, si mal no recuerdo, el señor José Tuñón, que su madre acudió al Seguro Social porque tenía una piedrita. Una piedrita que luego viajó, fue al hígado, qué sé yo. Hoy día, después de un mes, la señora está en cuidados intensivos de la Caja de Seguro Social. Y es lamentable que algo como una piedra en la vejiga, que se debió haber operado de manera inmediata y que era algo no tan relevante, se haya convertido en algo que puso en riesgo la vida de una panameña. Y lo que yo quiero saber es cuántos panameños no están en la misma situación. Porque no existía una bandeja esterilizada. Y es algo que a mí, yo creo que esto es un mal chiste. No puede ser porque la señora está comprometida ahorita a todas sus extremidades por no tener, por la negligencia de no tener una bandeja esterilizada. Y son cosas que no deben pasar en un país como este. El viernes tuve la oportunidad de visitar la Ciudad de la Salud, una cobertura periodística. Yo me enamoré cuando la visité. Un recorrido de... Yo fui a visitar a alguien y no quedé enamorado por lo que pasa adentro. Disculpen. La estructura es muy bonita. Cuando uno ingresa a la Ciudad de la Salud, uno piensa que está en un hospital privado, europeo, otro mundo. Mejor que los hospitales privados. Pero el hecho de escuchar a una persona te desgarra el alma. Y me sucedió con un señor que estaba llorando en la entrada de la Ciudad de la Salud. Y lo abordo y le digo que qué le pasaba. Le pregunto qué le pasaba. Y él le dice, miren, que mi esposa hace un par de meses le dio higiene cerebral. Y aquí está. O sea, vinimos a sacar la cita, pero bueno, nos atendieron. Y nos dicen que debemos regresar en el 2025, porque en el 2025 no van a dar la cita para el 2026. ¿No es algo absurdo? Y el señor quebrantado. Absurdo. Pero en esa... Y algo de tanta relevancia y tanta pregunta como esa. En ese momento justo iba llegando Dino Mon. Me llamó la atención que Dino Mon, el director, llega a la Ciudad de la Salud sin escorte, sin nada. Llegó bajo perfil y tuvimos la oportunidad de abordarlo. Y le presentamos el caso del señor. Que hizo Mon, llamó a los directivos, se hizo la corrección y ya el señor se la atendió. O sea, tuvo que llegar el director de la caja de seguro social para hacer una corrección. Si el señor no hubiese visto un medio de comunicación o no hubiese tenido la oportunidad de hablar con el director, hoy estuviera esperando... Usted estaba en el momento indicado, a la hora adecuada, pero ese es un caso nada más. Y el asegurado se muere esperando respuesta. Y no respuesta para ser atendido, una respuesta para recibir posteriormente una cita. Es terrible y eso no puede suceder, no somos efectivos, tenemos una mora quirúrgica enorme. Y pareciera que no viéramos el momento de que llegáramos a saldar esa deuda, esa mora quirúrgica que tenemos. Tantas personas, yo creo que no puede ser, ¿cuántos de nuestros familiares han ido a la caja del seguro social? Y simple y sencillamente le dicen, ¿sabes qué? Ay, qué pena no hay. Ojalá le dijeran así, ay, qué pena no hay, porque se lo dicen de otra manera. Y eso tampoco puede ser, porque son panameños y están pagando, están prepagando, o sea, pagando por adelantado esa atención. Porque no es que le están dando esa atención de manera gratuita. Eso no puede ser y hay que respetar a las personas. Yo, en mi yo interior, creo que a la caja del seguro social, en cuanto al tema de atención, hay que refundarla. Porque es increíble, fíjese lo que usted dijo de la respuesta que se da. Ahora, no es necesariamente la respuesta más amable, ni usted es tratado con la amabilidad que debería ser tratado en la caja de seguro social. Pero usted no puede llamarle la atención, ninguna autoridad le puede llamar la atención, porque, hombre, tomar una medida administrativa en la caja, y ahí es donde ve uno que está en Panamacondo, simplemente para pasar de una persona, de un piso a la otra, un funcionario, moverlo de piso, es un proceso que te dura un año. Sí, es terrible. Por los mecanismos internos de, entre comillas, protección. Porque esto se ha convertido en la guarida, así tengo que decirlo, de algunos gremios, cuando lo importante no son los gremios. Lo importante es el que busca atención. Lo importante es el paciente. Ese es el importante. Ese es el importante. Entonces creo que nos estamos perdiendo, nos vamos perdiendo en toda una serie de devaneos, que lo único que hacen es enmarañar todo esto y ensuciar, es como si hubiera ruido en la comunicación, una comunicación que nunca termina siendo efectiva. Y eso es lamentable. Ahora, como están las cosas en el seguro, insisto, a mí me preocupa que en esto de los medicamentos que se perdieron, termine pagando el que llevaba la página Excel de registro de los medicamentos y no al que toma las decisiones o al que se hizo de la vista gorda o al que está en los grandes negocios. Pero es que a la hora de la hora es como cuando uno llega a un lugar, a una dirección, yo creo que lo propio es, ¿sabes qué? Vamos a hacer una auditoría porque yo necesito saber qué es lo que estoy recibiendo porque yo me tengo que hacer responsable de aquí en adelante de todo esto. Pero aquí pareciera que todo sigue tal cual, solamente tomas una estafeta, no te preocupas por lo que sigue y yo estoy segura que esto va a cambiar con el señor Dinomón. Yo quiero tener la misma esperanza y fíjese, ayer entrevistaba en debate abierto que usted ve a través de la pantalla de ECO TV en las tardes a las 3 del domingo, entrevistaba al doctor Marco John y él decía que los jóvenes están entusiasmados y qué bueno porque los jóvenes están entusiasmados y me mandó un video ahí también de cómo una señora que le cambiaron la cadera, hay médicos jóvenes y enfermeras jóvenes tratándolo y yo me digo, espérate, pero es que esto es un tema de los médicos jóvenes todo el sistema de salud debe estar enfocado en el paciente, en la buena atención, en el buen servicio. Es algo de los que nos debemos contagiar o se deben contagiar todos los que tienen que ver con este tema. Incluso yo no le encuentro ningún sentido a eso de que yo soy médico de la CA, yo soy médico del Ministerio de Salud. ¿Qué cosa tan absurda? Sí, son panameños. ¿Eres médico? Punto. Tú atiendes a panameños, a seres humanos, hombre. Tal cual. Por favor. Pero ¿sabes qué? Independientemente del tema salud, que es lo que estamos hablando, el tema por el que yo vine, también nos tenemos que preocupar por nuestra justicia, una justicia que no está funcionando, que está en cuidados intensivos y en puntos suspensivos. Yo fui la semana pasada a una reunión con el actual procurador, el señor Javier Caraballo, que creo que ha hecho un gran trabajo, le preguntaba yo acerca de los peritos, porque hace dos semanas se suspendió una audiencia de la violación y crimen de una niña de 10 años, del asesinato de una niña de 10 años. ¿Por qué? Porque la perito estaba en licencia de maternidad. Entonces le digo, hay que buscar la manera de que si el perito o la perito no puede ir, hay un escrito, porque ese perito hizo el levantamiento de ese caso y que exista la posibilidad ante esa audiencia que otro segundo perito, en base a ese escrito, pueda dar su parecer al respecto. Pero no se puede porque no tenemos los peritos suficientes. ¿Sabes cuántos psiquiatras forenses tenemos en Panamá para todos los casos? Desde Punta Burica, o sea, toda la extensión del país, dos psiquiatras forenses. Y eso es una cosa horrible. ¿Cuál fue la respuesta que recibió por parte de él? Yo casi me desmayo, me dicen, no tenemos el personal, Polet, no tenemos el personal, no tenemos para que haya dos peritos en un caso. Esto, lo que sí tenemos que buscar la manera es que por ley se dé la posibilidad de que esas audiencias sean virtuales. Si es una probabilidad que esté en Daría en ese perito, pero el caso que está atendiendo está en Chiriquí, no se puede trasladar obviamente de La Palma a David, que sea virtual, que se haga por Zoom. Ya lo hicieron en la pandemia, ¿por qué no seguir haciéndolo? Ya de manera formal. Fíjese, cuando aquí se creó la piñata de nombramientos en el gobierno anterior, y escucho cosas como estas que usted acaba de plantear, no solamente hay dos, yo me digo, entonces, ¿para qué tenemos tanta gente en el engranaje estatal? De pronto lo que necesitamos es que acá donde hay un montón de gente que están metidos ahí en una oficina que no tienen nada que hacer, que están viéndose la cara, ubicarlos en un lugar donde se les necesita o sea productivo. Le pongo un ejemplo, aquí se necesita que las calles se les dé mantenimiento a las glorietas. Por ponerle un ejemplo nada más, se necesita que los puentes también se les dé mantenimiento para que no les siga creciendo hierba y árboles a los puentes vehiculares en la ciudad. Es terrible. Hombre, tienes un montón de gente nombrada haciendo nada. Mándala palmo, ponlas en cuadrilla y ponlos a trabajar de verdad. Incluso, incluso los señores que están privados de libertad. ¿Por qué no ponerlos a hacer algo? De eso hablábamos la semana pasada. Hay que hacerlo. O sea, lo que tenemos son unas universidades del crimen, de personas hacinadas, sin ninguna utilidad, a las que alimentamos, le damos los tres golpes. Y que nosotros estamos pagando su estadía. Y por eso, le damos los tres golpes, pero ellos no hacen absolutamente nada. Así como también al que está en un puesto haciendo nada, le estamos pagando por no hacer nada cuando hay tantas necesidades. Es un tema de administración pública, de redistribuir todo ese personal y que tengamos un país que funcione. Tal cual. Y es lo que anhelamos todo, lo que soñamos todo, ¿no? Diputado, usted habló de justicia, también que conversó con el procurador. Y ya que toque el tema del procurador, el mandatario designó al nuevo procurador, le tocará a la asamblea jugar su papel a través de la comisión de credenciales. ¿Qué espera usted como diputada del nuevo procurador de la nación? Que sea efectivo, que se deje de llevar por lo que tiene que hacer, que es la ley, seguir la ley, imponer justicia en un momento dado, separado totalmente de los otros órganos. Es lo que esperamos, transparencia, independencia. Hablando de independencia, cuando se designó, algunas voces dijeron, no, es que debe limpiar el Ministerio Público. Esto es bueno, es malo, tomando en cuenta que en el pasado cada fiscal o cada procurador llega con su librito, hace la rotación de fiscales. Es malo, le pasan factura a los fiscales anticorrupción que investigaron a los peces de gordo. Pero yo creo que, como nunca antes, creo que la mirada de los panameños está puesta sobre cada uno de estos temas. Y no van a estar, no pueden actuar en solitario, porque tienen la mirada de cuatro millones y medio de panameños y más, porque recordemos que estamos muy mal contados. Yo creo que tenemos que empezar, no solamente en el Ministerio Público, sino en cada una de las instancias de gobierno. Necesitamos que funcionen como deben funcionar, de manera efectiva. Y en cuanto a la justicia, que se dé finalmente fallos de manera contundente y que realmente lleguen a concretarse. Es importantísimo. Necesitamos certeza del castigo. Que el panameño vea, caramba, ¿sabes qué? Está funcionando. Bueno, en certeza del castigo y cuando vemos las medidas cautelares de los jueces de garantías, las personas se indignan, hasta en casos de violación. Totalmente. Y hasta la fecha se siguen haciendo acuerdos de pena. Por eso es tan necesario que tengamos una legislación como la que yo propuse en la que se impiden acuerdos de pena sobre químenes específicos. ¿Cómo va ese proyecto a propósito? Bueno, ya fue prohijado, estamos esperando que sea el primer debate para que empiecen todas las reuniones y pláticas al respecto. Si la memoria no me falla, este proyecto se presentó también en la legislatura pasada. ¿Por qué ha pasado en la asamblea que diputados como que no están de acuerdo de que se eliminen los acuerdos de pena? Bueno, yo creo que afortunadamente en esta ocasión, cuando yo presenté ese proyecto de ley, tuve la gran alegría que fue apoyado y firmado por gran cantidad de diputados que pertenecen incluso a otras bancadas. De cada una de ellas, PRD, Cambio Democrático, Molirena, RM, Panameñismo, en fin, APMEN, también de MOCA y también de mi grupo que es la coalición Vamos. Aparte del acuerdo de pena, ¿este proyecto alcanza el tema de las penas? ¿Incrementar las penas? Y que las penas, por ejemplo, violaciones de niños y niñas, son penas mandatorias. Al tener la figura de pena mandatoria, no permite el más mínimo atisbo de un acuerdo de pena. Porque el crimen, yo creo que debe ser, las penas tienen que ser proporcionales al daño que estás causando. Y estás marcando la vida de una criatura para el resto de su existencia. El Estado le ha fallado a estas víctimas y vimos el caso, si la memoria no me falla, de Veraguas, donde una menor fue violada por su padre y ya tiene... Cuando las autoridades se percataron del asunto, ya tenía ocho meses de embarazo. Y es terrible, y aparte está en peligro la vida de la niña, sin duda. Eso es una realidad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Esto es una necesidad. Educación, educación, educación. O sea, necesitamos educación, educación sexual y que los niños entiendan hasta dónde y que ellos puedan diferenciar una caricia afectuosa de un familiar o de alguna persona allegada a su familia al acercamiento de un depredador. El niño tiene que saber, ¿sabes qué? No me gusta hoy. Voy a hablar con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita, con mi tío, con la consejera de la escuela. No sé. Pero los niños también juegan un papel bien importante en todo esto. Hombre, son la parte más vulnerable de verdad de nuestra sociedad. Y todos tenemos que estar comprometidos a eso. Por eso es que también resulta... No sé, a uno le queda una duda y un sinsabor cuando hay diputados que no acuerpan iniciativas como esta. Porque no acuerparlas es ponerse del otro lado. Entonces uno dice, espérate, ¿a quién defiendes tú entonces? Claro, eso es una realidad. Y también no tomando cartas en el asunto, no dando un paso más allá y solamente siendo mudos, testigos de lo que está sucediendo en el país. A la hora de la hora tenemos que tomar conciencia que nos estamos convirtiendo en cómplices de todo eso. ¿Usted está abierta a que esta comisión, luego del proyejamiento, abra una subcomisión como está pasando con los proyectos recientes en la Asamblea Nacional? Por supuesto. Yo creo que lo más importante aquí es que logremos un documento que sea lo mejor posible, lo más contundente posible y que finalmente terminemos blindando a nuestros niños y niñas. Ya usted ha recabado los antecedentes de las opiniones tanto de la Procuraduría de la Administración y la Procuraduría de la Nación, tomando en cuenta que la Asamblea ya ha debatido sobre esta materia. No se ha aprobado, eso en la legislatura anterior, pero yo creo que ya la Procuraduría en su momento emitió una opinión si estaba a favor o en contra. Lo he comentado, yo a título personal lo he comentado de manera no formal, pero los comentarios son sumamente buenos al respecto. O sea que el nuevo Procurador debe acatar entonces lo que decía la Asamblea Nacional. Eso en caso tal el Ejecutivo sanciona la ley. Pero es que a la hora de la hora, ¿cómo no pueden sancionar una ley como esta? Que protege a nuestros niños y niñas, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Creo que son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y tenemos que defenderlas, tenemos que permearlas. O sea, no podemos permitir que esos actos aberrantes hagan de ellos un... Caramba, es que es terrible. O sea, atacar este núcleo de la población es terrible. Y creo que nosotros como ciudadanos tenemos que preocuparnos en su protección. Ahora, a propósito de educación, usted habló hace unos segundos de educación. Este, volvemos a la etapa de que no se nos mida en las pruebas PISA. ¿Usted está de acuerdo? Caramba, yo respeto la decisión de la señora ministra y el grupo que la acompaña. Ahora, también hay que tomar en consideración algo que creo que muchas personas no... Nosotros, lo hablaba yo con un consejero político, esto... Gran parte también de las personas que son medidas o estudiantes que son medidos en las pruebas PISA también pertenecen a las comarcas. Que a duras penas no... O sea, no se pueden comunicar de manera efectiva, tal vez en el mismo idioma que hablamos nosotros. Y eso también tiene que ser tomado en consideración. Que no lo tomamos regularmente en consideración. Tiene que ser tomado en consideración para mejorar lo que tenemos. Ahora, yo creo que... Porque la misma educación que se recibe... Bueno, aunque bueno, en el tema de la educación pública... La educación que se recibe aquí es la misma que se recibe en la comarca, triste y lamentablemente. Y en las comarcas todavía es más difícil. Tal cual, pero hay que tomar en consideración que si bien deben ser similares... Deben ser similares porque te comparten un pensión académico a la hora de la hora. Lo que se da en la ciudad capital es diferente a lo que se da del puente para allá. Pero lo que no se mide no se mejora. No, total, fíjese, es como si... ¿Qué decirle? Y que nos va mal en rating. No midamos más el rating, no. No, 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 hay que hacerlo. Para mejorar. Bueno, es como lo que dije yo hace un instante... Como lo que dije yo al principio de la entrevista, que si tú llegas a una dirección, tú necesitas hacer una auditoría para saber dónde estás parado, qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta, qué hay que mejorarlo. Pero es que es el Panamacondo en el que vivimos. Todo gobierno llega y es como si vamos a inventar la rueda. No, lo permanente es la república. Lo permanente es la república. Entonces no podemos ir, vamos un paso, ¿cómo dice la canción de Sandra? Un paso para adelante y otro para atrás. No puede ser. Como si fuéramos en la procesión del Nazareno. Más o menos, pero por lo menos la procesión del Nazareno avanza. Si nosotros seguimos con esto de que, espérate, es que es mi librito el que viene ahora. Me voy. Cuando regreso, vuelve mi librito porque pusieron otro librito. Y no podemos seguir con planes a cinco años. No puede ser. Tenemos que tener planes que vayan mucho más allá. Así como sucedió con el turismo en un momento dado, que había un plan a 20 años y fue efectivo por los 20 años que duró ese plan. Eso fue una realidad. Que después el que llegó no supo cómo reformar y volver a instaurar un plan similar como ese. Eso son otros 500 pesos. Pero funcionó durante 20 años. Acá es igual. Espérate, lo que pasa es que en la medición el resultado se está dando por esta causa. Bueno, entonces vamos a mirar la causa, vamos a corregirla para salir mejor. De eso se trata las pruebas. Y para eso existen. Lo que no podemos es seguir escondiéndonos y que no nos midan para creer que todo está bien. Sí, pero es una realidad. Tenemos muchas veces, la verdad no nos gusta, nos golpea en la cara. Pero tenemos, tenemos que ser conscientes de esa realidad para poder empezar a crear planes que sean lo suficientemente efectivos para encaminar este país hacia donde todos queremos que vaya. Y la respuesta que se da por parte de las autoridades es aún peor. ¿Para qué medir algo si sabemos que no marchamos bien o que no sacamos buenas calificaciones? A propósito del momento universitario, ¿no? Y es peligroso ese tipo de respuestas porque los chicos son los más afectados. El Estado es afectado porque en realidad se invierte en educación para mejorar el futuro y la calidad de los panameños. Y hablamos de educación. Un ministerio de educación que se ha visto afectado en los últimos años con el tema de las manifestaciones, las huelgas. Los chicos en pandemia se vieron muy afectados porque no recibieron una educación de calidad. Y ahora el sistema educativo se ve más afectado con el escándalo de la operación Capibara que ha dado con la supuesta trama de que había educadores que cobraban coimas a través de funcionarios y aseguraban puestos y nombramientos. No solamente eso, la cantidad de personas que lamentablemente ya no están en este plano de la vida pero que seguían cobrando. ¿Quiénes cobraron? Ese es otro escándalo. ¿Quiénes cobraron esos cheques? ¿Cómo es posible? Pero bueno, son cosas que pasan en nuestro país que espero que ya no vuelvan a pasar. Y usted habló de justicia. ¿Usted cree que la justicia dará con los responsables en estos escándalos el de los muertos que siguen cobrando? ¿Aquí hemos tenido hasta muertos que le firman a los independientes? Ya se puso la denuncia y tiene, tiene, tiene que prosperar. Y todos tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo y empujar para que eso sea una realidad. Que sea una realidad, pero bueno, lo que ha pasado en el quinquenio a veces no necesariamente los responsables o las mentes que están detrás de todos estos escándalos son los que van a las cárceles. Sí, terminan siendo solamente los ejecutores de la más, bueno, siempre el hilo se revienta por la parte más delgada, lamentablemente. Por la parte más delgada y aquel que no tiene los recursos para continuar con estos procesos judiciales. Pero volvemos al tema. La imagen del Ministerio de Educación en la que se está viendo afectada y si no se hace nada vamos a tener cinco años más de retraso en el Ministerio de Educación. Bueno, yo espero y confío que la administración de la señora Lucy Molinar será efectiva, independientemente de lo que esté sucediendo en este momento. Creo que está en un periodo de reestructuración. Yo creo que cada día parece mentira, pero salen más casos y más casos y más casos. Y pareciera que uno va tapando el otro en importancia, cosa que no debe ser, porque tenemos demasiados frentes abiertos. Y si yo lo veo de esta manera, yo no me puedo imaginar cómo lo ve ella desde adentro. Y a propósito de educación y de argumentos en el sector, el Consejo General Universitario dice que legislar sobre el tema de la reelección es violar la autonomía universitaria. Yo creo que... ¿Qué opinión le merece ese argumento? Yo creo que se cae... Dios mío, yo... Caramba, si fuera el 28 de diciembre pensaría que... O de noviembre, no recuerdo, será el Día de los Inocentes. Pero creo que eso ya no puede ser. Hemos tenido rectores que se eternizan, casi casi por decir el nombre de una de estas personas, ¿no? Que se eternizan o tienen que eternizarse en sus puestos y aparte con muy malos manejos alrededor. Con casos de nepotismo, malos manejos a nivel de los dineros que son dispuestos para el desempeño de una universidad. Es algo que se cae de su peso. Es algo que se cae de su peso y a la hora de la hora tenemos que ponerle orden a todos estos entuertos. Es lo que queda por delante. Lo mismo pasa en Munachi, lo mismo pasa en Udelas. Es lo que queda por delante. En cada una de ellas y es terrible. Es terrible y algunas de ellas son un patio limoso que de verdad... Y otros son cuarteles de invierno de partidos políticos. Triste y lamentablemente. Y cuando usted escucha argumentos como estos, políticos, usted se da cuenta, usted dice no, no, no. Nosotros tenemos que hacer algo con nuestras universidades. Tenemos que hacer algo. Y cada universidad, bueno, lo que piensa la ciudadanía es que cada universidad tiene su cuartel de invierno de X partido político específicamente. Es lamentable. Ven a Munachi y hasta el presidente lo ha dicho. Sería un cuartel de invierno del PRD. Así es. Pero ¿cómo es posible que estemos brindando la oportunidad a los panameños de tomar doctorados y maestrías impartidas por personas cuyos títulos ni siquiera están reconocidos por la Secretaría de Educación del país donde queda esa universidad donde ellos estudiaron? No podemos seguir de vergüenza en vergüenza en el tema universitario. Polet, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. Esta mañana, qué buena esta conversa que me ha tenido con usted. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.